Cómo reducir el tamaño de anchura y de altura de cualquier imagen. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra imagen. Luego que estamos en nuestra imagen, le damos a los tres puntitos, le damos donde dice redireccionar imagen. Y aquí en estos números vamos a poner otros números que ya ustedes tendrán en su mente. En este caso pondré 500 por 500 para ponerla del mismo tamaño. Y luego le vamos a dar a guardar y veremos la pequeña diferencia que habrá con esta imagen. Observen. Esta diferencia se notará en el tamaño de la imagen. Y vieron que la imagen se puso un poco más pequeña. Y de esta manera podemos redireccionar la imagen al tamaño que queramos si sabemos los números que queremos poner en esta imagen. Es cuanto. Es cuanto. A este video. Muchísimas gracias.